Titi Knowledge Force Titi Knowledge Force es una potente suite de software de creación y documentación destinada a la transferencia del conocimiento dentro de tu empresa de una manera integral y exhaustiva. Los días de los documentos sin estructurar, las bases de datos mal gestionadas o las interfaces de usuario descuidadas han quedado atrás. Es el momento de Titi Knowledge Force. Esta herramienta crea simulaciones perfectas de los programas de Windows más populares, incluyendo SAP y aplicaciones de Office. Incluso aplicaciones web, aplicaciones en la nube como Salesforce.com o SuccessFactors.com pueden ser grabadas fácilmente con este polivalente programa. Las opciones de edición son ilimitadas. Tanto si lo que deseas es crear un curso e-learning sobre TI, como diseñar un curso basado en web sobre asuntos ajenos al mundo informático, prevención de riesgos laborales por ejemplo, Titi Knowledge Force tiene exactamente las herramientas que necesitas. Da rienda suelta a tu talento creativo y motiva a tus empleados con tecnología de vanguardia en las lecciones multimedia interactivas, a la vez que compruebas la retención de conocimientos con la ayuda de sofisticados y excitantes tests. Utiliza plantillas personalizadas y adaptadas al diseño corporativo de tu empresa para crear lecciones con impresionantes gráficos. Crea tus propias plantillas para adecuarlas a tus necesidades. Lost in Translation La función Re-Recording de Titi Knowledge Force te permite regrabar una simulación ya existente en otro idioma, a la vez que traduce directamente los numerosos autotextos que aparecen en la lección. Esto quiere decir que e-learnings ya existentes pueden ser transformados en lecciones multilingües casi con un simple clic. Además, los textos se implementan eficientemente a través de un ingenioso workflow. Las lecciones creadas con Titi Knowledge Force se pueden publicar de la siguiente manera, ya sea como una unidad de formación dentro de una estructura de curso en una plataforma de aprendizaje existente o como documentación relacionada directamente con los procesos de negocio. No solo para un PC o portátil, sino también para el aprendizaje móvil en un iPad. La función de documentación permite generar fácilmente hojas de ejercicios o incluso manuales completos sobre el contenido que ya ha sido creado. Esto puede ponerse a disposición de los usuarios como un archivo de Word, PDF o HTML. Los expertos en transferencia del conocimiento de TTS estarán encantados de asesorarte y ayudarte con todos los aspectos de tus proyectos, desde la planificación individual, la creación e integración del software en entornos complejos de TI e incluso mediante metódicas y didácticas sesiones de formación, así como cursos sobre diseño de pantalla. Y en caso de necesitar apoyo adicional, nuestros autores crearán lecciones y learning profesionales con sofisticados gráficos en tu nombre. Gracias, TTS, la compañía de transferencia del conocimiento. Un último apunte acerca de la formación no TI. Este vídeo ha sido creado con TT Knowledge Force.